Los 10 tiburones más grandes del mundo Uno de los animales más temidos por el ser humano, un depredador marino implacable. Muchos lo llaman el rey del mar, por lo que independientemente de su tamaño hace temer a cualquier ser vivo. Conozcamos los tiburones más grandes que existen, tiburones que pueden medir hasta 20 metros. Antes de la lista me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Nos ayudan mucho para seguir produciendo contenido para ustedes. Los tiburones suelen causarnos mucho miedo. Esto sucede porque algunos tiburones han sido utilizados como protagonistas de muchas películas en las que la gente se aterroriza, mostrándoles como terribles depredadores. Aunque es cierto que algunos tiburones ocupan el lugar principal como depredadores marinos, los tiburones no cazan seres humanos. Pero vayamos al primero de la lista. El número 10 está el tiburón maco, también conocido como tiburón marrajo. El tiburón se conoce comúnmente como caballa o tiburón nodriza. El tiburón maco está considerado como el pez más rápido del mundo. Este tiburón se encuentra generalmente en el Golfo de México y el Caribe, y algunas regiones del sur de Brasil. El tiburón puede alcanzar hasta 4 metros de longitud, y puede pesar hasta 580 kilos. Al tiburón marrajo gustan las temperaturas de agua superiores a 16 grados Celsius. No es muy frío, y puede nadar hasta 150 metros de profundidad. Por lo tanto es poco probable que los vea en la superficie. El número 9 es el tiburón dormilón del Pacífico. A diferencia del marrajo, le gusta mucho el frío, y puede nadar hasta 200 metros de profundidad. El tamaño medio es de 4 metros, y el peso máximo es de unos 360 kilos. El tiburón nodriza tiene en su menú peces, focas, rayas, pulpos, calamares y cangrejos. El número 8 es el tiburón de boca ancha. El tiburón de boca ancha es una especie de tiburón extremamente rara, que habita en las aguas profundas. Una de sus principales características es sin duda su gigantesca boca. Vive a 20 metros de profundidad por la noche, y 150 metros durante el día. El tamaño medio de este tiburón es de 5 metros de largo, y puede pesar hasta 750 kilogramos. El gran tiburón blanco no es un animal con que se pueda jugar. Es conocido como uno de los mayores depredadores marinos de la actualidad. Este gigantesco monstruo marino se puede encontrar principalmente en regiones costeras. Cuando se habla de tiburones, inmediatamente nos imaginamos con sus afilados dientes mordiendo a la gente en las playas, como en las películas. Aunque es uno de los más peligrosos, no lo gustamos. Prefiere una foca, su animal favorito. Lo más sorprendente es que él tiene una velocidad inusual. Llevan a alcanzar 56 kilómetros por hora en cortos periodos de tiempo. Por término medio, el tamaño máximo que alcanza es de 6 metros, y puede pesar hasta 3 toneladas. Número 6 El número 6 está el tiburón martillo. El tiburón martillo gigante se encuentra en casi todas las aguas tropicales del mundo. La característica principal de este tiburón es su cabeza en forma de martillo, que mantiene una apariencia de té, con ojos y orificios nasales situados en los extremos. Se alimenta de otros tiburones, peces, óseos y rayas, a los que suele aplastar la cabeza antes de devorarlos. Mide entre 4 y 6 metros de largo y puede pesar hasta 500 kilogramos. El número 5 El número 5 está el tiburón de 6 branquillas. El tiburón de 6 branquillas se encuentra en casi todo el mundo. Se encuentra en aguas profundas y oscuras, normalmente entre 300 a 1000 metros de profundidad. Permanece cerca del fondo del mar y evita subir la superficie durante el día. Esta especie puede alcanzar al menos 6 metros de longitud y pesar hasta 590 kilogramos. Número 4 Este es el tiburón tigre. Son depredadores marinos activos que se alimentan de algunos mamíferos y aves acuáticas. También atacan las ballenas heridas y se alimentan de las muertas. Solo son superados por el gran tiburón blanco en cuanto a ataques a los humanos. A pesar de ser animales curiosos, incluso conocimos por su convivencia pacífica con buceadores experimentados. Hay que respetarlos. Se consideran inofensivos porque solo atacan cuando se sienten incómodos. Se han registrado tiburones tigre de hasta 7.3 metros con el peso de hasta 635 kilos. El número 3 El número 3 está el tiburón de Groenlandia. También conocemos como tiburón grises. Se encuentra en el norte del océano Atlántico, cerca de Islandia, Noruega y Canadá. Los tiburones de Groenlandia son realmente grandes. Están entre los tiburones más grandes del mundo. Algunos estudiados dicen que estos animales pueden vivir hasta 392 años. No hay informe de ataques a personas, por lo que no suele considerarse una especie agresiva en ese sentido. Se ha encontrado profundidades de hasta 1200 metros. Este tiburón puede medir hasta 7.3 metros. El número 2 está el tiburón peregrino. También conocido como tiburón elegante, es el segundo tiburón más grande del mundo, con una media entre 7 y 8 metros de longitud, aunque puede superar los 10 metros en algunos casos. Los tiburones elefantes se suelen ver en la superficie, cerca de la costa, y son una atracción favorita a los ecoturistas, que se encuentran con gigantes durante breves viajes en el barco. Es un animal pacífico, que no supone ningún peligro para los humanos. El número 1. El número 1 está el tiburón ballena. El tiburón ballena es el mayor tiburón del mundo, por tanto es el mayor especie de pez. Se han registrado tiburones ballenas de hasta 20 metros de longitud. Aunque son enormes los tiburones ballenas, son peces dóciles, y a veces permiten a los viciadores que se acerquen a ellos. No nos olvidemos de mencionar al grande tiburón megalodón. Al igual que a los dinosaurios, a los megalodones les gustaba el calor. En su época cazaban en los mares cálidos y poco profundos que cubrieron gran parte del planeta. Se han encontrado dientes de megalodón en todos los continentes excepto la Antártida. Es posible que el megalodón se extinguiera cuando esos mares se secaron. Comenzó la edad del hielo, y el agua quedó encerrada en los polos, según el Discovery. El mayor tiburón del mundo que ha existido, el tiburón megalodón se extinguió hace unos 3 millones de años. Megalodón podía alcanzar hasta 16 metros, con una cabeza que medía unos 4 metros o más. Mi nombre es Jan Ferreira. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete al canal y publica señal. Hasta la próxima. Gracias. Fui.